Y en otros temas, la Secretaría de Medio Ambiente en Michoacán espera más de 900 visitantes en esta época de la llegada de la mariposa monarca. Los santuarios del Rosario y Sierra Chingua, ubicados en el estado de Michoacán, declararon el inicio formal de la apertura al público para admirar y conocer a las mariposas monarca. Estos recintos permanecerán abiertos hasta marzo del próximo año, mes en que los insectos retornan a Canadá. Para esta visita, se esperan por lo menos 900 mil visitantes, por lo que la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente en la entidad implementará un programa de limpieza y cuidado de la zona para resguardar este ecosistema. Para Green TV, Jimena Sepúlveda. ¿Y sabe usted que solo 100 de los 500 insectos comestibles que existen en nuestro país se encuentran bajo normas sanitarias? Escuche. El consumo de insectos proporciona alto valor nutricional por su contenido de proteínas, minerales, vitaminas y grasas insaturadas. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura promueva esta dieta en diversas partes del mundo, lo que podría representar una alternativa para mitigar la malnutrición y el hambre. Distintos entomólogos de la UNAM han obtenido diversas patentes internacionales por la creación de métodos libres de contaminantes para el cultivo intensivo de insectos para el consumo humano. Sin embargo, de las casi 600 especies que existen en México, tan solo 100 mantienen un control de calidad que garantice que se pueda consumir sin riesgo, por lo que pide a los organismos reguladores, políticas o reglas sanitarias para este alimento. Green TV ¡Gracias! Green TV